En Aguachica, Cesar fue capturado alias Pie Grande por las autoridades, quien es señalado de homicidio, concierto para delinquir y hurto calificado. El sujeto presenta un prontuario judicial de antecedentes y está vinculado a varios homicidios y comercialización de motocicletas robadas en colaboración con grupos armados. En una operación realizada por la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía Nacional en Aguachica, Cesar, se logró la captura de alias Pie Grande mediante una orden judicial. El detenido enfrenta cargos por homicidio, concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. Este sujeto tiene antecedentes por porte de armas de fuego desde el 2013, así como por hurto agravado, según indicó el coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante del Departamento de Policía, Cesar. Alias Pie Grande, formaba parte de la estructura criminal conocida como GDCO Catatumbo, se dedicaba al sicariato, robos a personas y hurto de motocicletas. Solía perfilar a sus víctimas en el tramo vial La Matas en Alberto y cometía asesinatos para alcanzar sus objetivos delictivos. El capturado presuntamente está vinculado a varios homicidios en Aguachica y a robos de motocicletas en la región. Además, coordinaba con grupos armados organizados del Catatumbo y el Sur de Bolívar para la comercialización de las motocicletas robadas. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía en Barranca Bermeja para enfrentar las investigaciones correspondientes.